Hola querido público, les bendigo esta hermosa canción titulada Amor de los Dos, ojalá les guste. Vivir en el mundo, con una ilusión, en loca esperanza, sufre el corazón. Amor de los Dos, mi vida es tu vida, Amor de los Dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, si te he ofendido, perdóname. Ten compasión, mi vida es tu vida, Amor de los Dos. Perdóname, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, si te he ofendido. Perdóname, ten compasión, mi vida es tu vida, Amor de los Dos. Perdóname, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, tú no tienes perdón. Gracias.